hola amigos y bienvenidos a otro tutorial más de mariematorres.com en el día de hoy vamos a hablar de lo que son los vídeos en vivo o live streaming como lo es periscope y facebook live ahora mismo ok este antes que nada me gustaría dejarles saber lo que significa un vídeo en vivo un vídeo en vivo es un vídeo que tú puedes transmitir al momento y queda plasmado en tu muro permitiendo así que las personas puedan interactuar contigo al momento para que si el vídeo se está transmitiendo y estás hablando un tema x o y dirigido a tu mercado las personas pueden decir ay mira mariema este como acceso a esa aplicación o como hago tal cosa y tú puedes aprovechar y contestar en las preguntas al momento crea mucho mucha relación entre tú y tu audiencia la gente se nutre uno al otro con lo que por lo que pregunta una persona y preguntan la otra persona es una tremenda herramienta si estás emprendiendo ya que te ayuda a que las personas se conecten contigo entonces vamos a ver cómo hacer los vídeos en facebook live porque lo primero que tenemos que estar seguro es si tenemos esta aplicación que tiene una banderita anaranjada que se llama pages esta aplicación la necesitamos para manejar nuestras páginas ahí le vamos a dar clic y nos va a llevar nuestra página entonces esto lo hace desde el iphone o desde el android en la aplicación de pages y entonces aquí vas a ir a donde dice publicar en publicar vas a poner un título que llame la atención a tu audiencia para que la gente se conecte en mi caso que soy internet marketing esto es un buen tema entonces vas a ver este icono que tiene como una personita con unos aritos a esa esa icono es el que le vas a dar entonces ahí te apareces tú hola te está diciendo que se está conectando y te está diciendo que si te quieres ir en vivo verdad si te vas en vivo aquí automáticamente dice automáticamente dice 3 2 1 y te tira en vivo claro no lo voy a hacer desde aquí ahora mismo porque estamos probando pero esa es la manera de irte en vivo con facebook live automáticamente cuando estás ahí ya el vídeo queda como quedó el de ayer ok entonces estás viendo que el vídeo quedó al momento en vivo y las personas pueden hacer sus comentarios pueden poner su sus emociones es un éxito rotundo tu emprendedor que está viendo este tutorial no permitas ver no te dejes perder esta oportunidad o sea no 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 tengas miedo empieza a hacer tus vídeos en vivo empieza a aparecerle en todas partes a ese cliente ideal que te está buscando porque créeme que la gente va a conectar contigo la gente está buscando información y esto es una tremenda herramienta para que tú puedas ayudar a tu audiencia y pueda llevar el mensaje directamente hacia esa gente específico que está buscando lo que tú tienes así que bueno espero que les haya gustado el tutorial y ya vieron cómo se hace otra cosita así antes de irme cuando cuando terminas el vídeo si lo quieres compartir solamente vas aquí a compartir en compartir lo puedes llevar a cualquiera de tus grupos o las páginas o la página que tú quieras otra cosa es que vas a la aplicación de facebook regular y en esta aplicación vamos a buscar nuestros grupos mi grupo de tírate sin miedo y aquí si voy a escribir también tengo el icono para irme en vivo directamente solamente con mi grupo quienes van a ver esto todas las personas que estén en mi grupo si yo no quiero que lo vea más nadie pues solamente le quito acá y solamente dejo a la gente del grupo y entonces estás en vivo para tu grupo si tienes un grupo de dieta de el grupo que tengas de capacitación puedes hablarle directamente y verificar cómo van con las tareas y cómo van con todo a través de la aplicación en vivo y ellos pueden interactuar contigo haciendo preguntas ves cómo van con el reto y entonces automáticamente las personas van, te contestan, interactúan contigo es tremenda herramienta para nosotros conectar con nuestra audiencia y también es bueno para que nosotros vayamos soltando el miedo de hacer videos así que te invito a que te lances, a que te tires sin miedo a hacer tus videos y me busques en facebook en Mariema Torres Costa me dejes saber cómo te va y también suscríbete a mi canal de youtube para que sigas recibiendo tutoriales y ya saben que detrás del miedo está el éxito tírate sin miedo bye bye y te rápido no